En el cruce de las calles Júpiter y Periférico Luis Echeverría Álvarez, los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia pidieron el voto de los ciudadanos que circulaban por este sector. Con la entrega de calendarios, pega de calcas y otra publicidad impresa, Armando Guadiana Tijerina aprovechó la ocasión para enviar felicitaciones a los maestros en su día y recordó la propuesta en este rubro de él y el candidato a la presidencia de México por la coalición, Andrés Manuel López Obrador. Maestro, primero felicitar a todos los maestros, empezando aquí por nuestra candidata Rosario Alvarado, mi única hermana es maestra también. Los más importantes para mejorar la educación del país, entre los cuales, claro, por supuesto, la cancelación de la mal llamada reforma educativa, pero sobre todo la manera y a base de reuniones con padres de familia, maestros y expertos en la materia sobre la mejora de la calidad de educación desde la primaria hasta la educación superior. Hay unos en todas las escuelas públicas que requieran ese desayuno a los niños. El candidato del sombrero pidió el apoyo ciudadano y pegó su imagen a algunos vehículos que circulaban por este lugar. Lo acompañaron Rosario Alvarado, candidata a diputada federal, y Oscar Moá Marta Initín, aspirante a la alcaldía de Saltillo, por estas mismas siglas. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG, informó Enrique Hurtado. Gracias por ver el video.